Bueno, buenas noches. Bueno, es una derrota dura, merecida. Y en primer lugar, lo siento mucho por la imagen que hemos dado porque no hemos jugado rigorosamente. No hay que quitar ningún mérito a Navarra, Navarra ha jugado sus cartas, sus armas, ha tenido muy buenos porcentajes, ha reboteado muy bien. Y nosotros nos hemos desconectado, hemos jugado impulsos. Nos hemos activado, hemos hecho parciales que nos han permitido en el segundo cuarto irnos de un rato de 10-11 arriba. En el segundo cuarto de 4-5 puntos, pero no hemos tenido ninguna continuidad. Y bueno, lamentablemente no nos han salido las cosas. Estoy enfadado, me siento responsable y hay que seguir trabajando y es una derrota que analizaremos. Repito, lo siento por el público porque el partido, si hubiésemos tenido esa continuidad, nos hemos desconectado. Nos ha faltado circulación de balón, concentración, disciplina y, lógicamente, a Navarra le hemos dejado rebotear. Nos ha ganado claramente en el rebote y a partir de ahí vienen los problemas. Repito que, nada más pedir disculpas, creo que ha sido un partido muy malo. Y bueno, no sé si por desconexión o porque pensamos que no viene Iñaki, el base, no viene Narros y parece que solo con estar en el campo y jugar a tirar, pues vamos a ganar el partido. No me atrevo a decir que haya sido por falta de respeto al equipo contrario, sino que cuando hemos estado activos nos hemos ido en el marcador. Y cuando no hemos estado defensivamente, pues hemos encajado muchísimas canastras fáciles. Pero si me daba la sensación, me gustaba que el equipo, sabía que en el momento en que quisiera perderla un poquito, podía girar. Yo creo que se ha quedado con la sensación. Yo tengo una sensación extraña, repito. Pero de momento que salimos, nos vamos de diez y dejamos de jugar en ataque y nos empatan. Salimos desconectados totalmente en el descanso, hacemos un esfuerzo a base de actividad y nos ponemos cuatro arriba. Y luego entramos en un desbarajuste absoluto. Lo he dicho. Ninguna solidez defensiva. En el equipo no defensivamente hemos estado horrorosos. Mal en el uno contra uno, mal en las segundas ayudas. Cosa que el último partido aquí contra Wosca habíamos estado muy bien defensivamente. Muy blanditos. Sin carácter. Mal en el rebote. Cosa que creo que hemos dominado todos los días. Y hoy no hemos dominado. Está claro que 25 contra 37 creo que es el peor día en rebote de toda la liga. Y luego, pues bueno, jugadores que no han tenido su día y no hemos tenido el día. Por eso, pues, pedir disculpas. Creo que el público tiene razón. Hoy hemos jugado muy mal. Veníamos de ganar dos partidos. Veníamos en una buena dinámica. Estabíamos entrenado bien. Pero hoy nos ha salido todo al revés. Y me siento responsable, evidentemente. Y lamentablemente, pues, hemos perdido. Y pedir disculpas es levantar la cabeza, evidentemente. ¿Pero esto de las desconexiones no es a otro voto tampoco? ¿Cuál? Perdón. ¿Las desconexiones que sufre el equipo no es algo...? No. Bueno, no. No son desconexiones. Yo creo que nosotros el último día... Aquí hemos jugado contra Wosca mal, porque el partido era poco vistoso, pero el equipo ha estado ahí. Ha estado sólido, ha estado tal. En Tarragona estuvimos bien, independientemente de que puedas tener acierto o no. Pero hoy el desbarajuste que ha habido no es lógico. Es decir, te he dicho antes, no hemos tenido orden ni disciplina. Hemos perdido la disciplina absolutamente. Absolutamente. Es decir, estábamos todo el mundo votando, todo el mundo descolocado, todo el mundo ido. O sea, rarísimo, pero... ¿Pero eso tiene que abaracher un poco al que se puede deber? No sé. Yo creo que es la concentración del equipo. Salir jugadores que salen, que hay que rotar. Algunos jugadores te piden el cambio y hay que salir y mantener el mismo nivel. Y hoy pues no hemos estado en ese nivel. Cuando hay altibajos, dependiendo de unos jugadores u otros... Pero es muy difícil de explicar. Es decir, te conectas, metes dos triples, te pones cuatro arriba y ¡pum! Te desconectas. Dejas de circular el balón, no hacemos dos pases, permitimos bandejas continuamente. Hemos reboteado fatal, fatal, fatal. Pues no lo sé. ¿Estás muy cargado con el virtual y está decepcionado con el equipo, los jugadores? No, el primero que estoy jodido soy yo, decepcionado conmigo, enfadado conmigo y... Y duro, dicho al principio, una derrota dura. Pero bueno, venimos de... Venimos de ganar partidos consecutivos. Eso hoy era muy importante, pero bueno, esto sigue. Tenemos... Tenemos que seguir. Tenemos que intentar ganar el lugo y luego recibimos aquí a clínicas. Tenemos que intentar sacar estos partidos. Mejorar. Hemos tenido un muy mal día, muy mal día. No es normal. Porcentajes del 46% en tiros de dos. Pero eso viene también por un desbarajuste, por una falta de orden en los sistemas. No hemos movido el balón, ninguna circulación de balón. Nos ha faltado carácter, nos ha faltado muy blanditos. Lo digo, es complicado. ¿Qué te han partido con los números de Xavi? ¿De? De Xavi y de Carlos. Bueno, pero no vale para nada. El otro día lo dije. Si quiero jugar mal y ganar, que valen acciones individuales. Es igual. Hoy estamos... Estamos para analizar hoy otro... Creo que otros comportamientos. ¿Te ponemos la imagen que ganó? Me doy la imagen del último cuarto. Claro. Porque no hemos jugado el balón. Esto ha sido... Ha sido... Un equipo que sale, que cada uno iba a su forma y... Y no era normal. Cuando hemos estado diez puntos arriba, teníamos una disposición buena para haber roto el partido. Sabíamos que iban a jugar con Lanford de tres y con tres grandes. Es decir, eso ahí ha sido claro. Porque vienen sin Iñaki, vienen sin Naros, pues tienen que jugar con Lanford. Sabíamos que lo iban a jugar. Y que Uriz iba a jugar cuarenta minutos. Claro que iba a jugar cuarenta minutos. Los recambios exteriores del dos y en el tres con Lanford. Ya está. Sí. Tácticamente, ¿qué más da? ¿Qué más da? Lo que no podemos permitir es que nos dominen el rebote, que no hemos tenido ritmo defensivo. Y me duele que en el último cuarto, pues es que ha sido de patio de colegio. Es decir, el último cuarto es de los que ves y te entra una depresión. Por eso digo, el público tiene razón. Nos pita, pues no. Pues porque no hemos dado pie con bola. Trabajaremos. ¿Qué quieres que te diga? Que vaya un mes un poquito. Bueno. Pues hablaremos con él y trabajaremos. Esto... Esto sigue, ¿eh? Hemos hecho un buerrón y un... Hemos pegado un matacazo, pero bueno. Hay que sacar la cabeza y trabajar. El lunes tenemos un partido, afortunadamente. Afortunadamente. Pues si no, la semana va a ser muy larga. Y tenemos que ir a Lugo a muerte. A reponernos. Que Lugo viene de perder en Girona y tal. Y yo creo que nos tenemos que dar cuenta. Si ha habido... Yo siempre... Llego a toda la semana avisando. Avisando. Este equipo no gana a la Rioja. No gana a Rioja de casualidad. No es el mejor equipo de noviembre. Por casualidad. Pero... Viene Navarra. Pues nada. Hay que ganar de 20. O es fácil. Vale, fácil. Seguimos con el fácil. Y en el deporte profesional, fácil, fácil. No hay nada. Si tú juegas bien. Y vas al 100%. Y estás concentrado. Puedes ganar. Y luego el partido lo harás fácil o difícil. Pero eso de hablar de que viene Navarra y vamos a ganar fácil. Ya entramos en una desplazgo. Y yo tenía miedo. Se lo he hecho esta mañana en la reunión de vídeo en el entrenamiento. Cuidado. No despreciemos a jugadores como Racochevich, como Víctor Pérez. Que van a venir. Que las meten. Que llevan todos un porcentaje del 50% en tiros de tres. Y claro. Ellos tiran las metes. Nosotros las pasamos de la onda. Mal día. No vamos a lapidarnos. Venimos de ganar dos partidos. Hemos perdido otro. Hemos ganado otros dos. De los últimos seis hemos ganado cuatro. Vuelvo a repetir. Hemos jugado horrorosamente mal. Hay que pedir disculpas. Todos. Yo soy el entrenador. Las pido por mi parte. Como responsable. Y los jugadores creo que están bastante afectados. No nos han salido las cosas. A trabajar. Y a quitarnos el mal sabor y la mala imagen que tenemos.